¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo comunicaciones del mapa SQL de plastilina y otros materiales. En esta ocasión estaré utilizando estos materiales y dejaré la lista de todos en la descripción. Lo primero que haré será recortar la plantilla de comunicaciones, dejaré el enlace de descarga en la descripción. Ya que haya recortado todas las piezas de la plantilla, tomaré la pieza más grande y en un trozo de cartón marcaré donde la colocaré. Luego colocaré goma en el trozo de cartón y pegaré la pieza. Esta formará el piso de comunicaciones. Cortaré todo el borde con la navaja y utilizaré la escuadra para que el corte sea lo más recto posible. Después cortaré unos trozos de cartón con las medidas de la imagen y estos formarán las paredes de comunicaciones. Pintaré de color negro un lado de cada trozo de cartón y este será el exterior de comunicaciones. El otro lado no lo pintaré ya que ahí pegaré las paredes y no es necesario pintarlo. Pegaré estas piezas de la pared en su trozo de cartón correspondiente. Luego las uniré al piso con silicón y también colocaré silicón por debajo para reforzar la unión. Pegaré esta pieza en su trozo de cartón correspondiente y esta pieza de la pared estará un poco más larga que el cartón. Esto es para que pueda encajar con las demás paredes. Luego uniré esta pared al piso con silicón e igualmente le colocaré silicón por debajo para reforzar la unión. Ahora pegaré esta pieza en su trozo de cartón y en esta ocasión el cartón será más largo que la pieza de la pared. Esto es como lo mencioné antes para que pueda encajar mejor con las otras paredes. Pegaré esta pieza en el trozo de cartón y la uniré al piso. Igualmente pegaré esta pieza en su trozo de cartón, la uniré al piso y le colocaré silicón por debajo para reforzar la unión. ¡Gracias! 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 Pegaré la última pieza de la pared en su trozo de cartón y la uniré a las demás con silicón. Ahora cortaré otros trozos de cartón con las medidas de la imagen. Estos formarán el pasillo y los pintaré de color negro. El único que no pintaré será el que formará el piso. Pegaré esta pieza en su trozo de cartón para formar el piso del pasillo. Esta pieza de la pared será un poco más larga que el cartón. Esto es para poder unirla al diorama de almacén. Dejaré un espacio en esta pieza e igualmente será para unirla al almacén. Pegaré esta pieza en su trozo de cartón correspondiente y la uniré al resto del pasillo. Estas dos últimas piezas de la pared del pasillo serán un poco más grandes que su trozo de cartón. Ahora le colocaré silicón al pasillo para poder unirla a la sala de comunicaciones. Le pintaré las esquinas exteriores a todo el diorama para que este luzca mejor. Con plastilina gris oscuro formaré un rectángulo y con la navaja lo dividiré por la mitad. Formaré un cuadrado con plastilina negra y le colocaré una tira de plastilina gris alrededor. Colocaré el cuadrado en una mitad del rectángulo gris oscuro y le colocaré dos círculos de plastilina gris. Luego formaré dos rectángulos pequeños con plastilina gris y los colocaré abajo de los dos círculos. También formaré otro rectángulo pequeño con plastilina roja y lo colocaré en medio de los dos rectángulos grises que formé antes. Le agregaré unos detalles a los círculos con plastilina negra para formar la grabadora de carrete. Le marcaré con la navaja un cuadro a la otra mitad del rectángulo gris oscuro y dividiré ese cuadro en cuatro partes. Le agregaré unos detalles con plastilina negra y verde a las cuatro partes del cuadro. Le agregaré unos detalles con plastilina negra y verde a las cuatro partes del cuadro. Le agregaré un corte diagonal en dos esquinas y éste formará una mesa. Le formaré dos pequeñas bases rectangulares a la mesa. Ahora formaré un pequeño reproductor de audio. Para ello formaré un cubo con plastilina gris y le agregaré unos detalles con plastilina negra y gris oscuro. También formaré unos audífonos con plastilina negra y los colocaré a un lado del reproductor de audio. Con plastilina color khaki formaré una especie de media luna y ésta será una mesa. Formaré otro reproductor de audio y otros audífonos. Formaré un pequeño rectángulo con plastilina negra y le colocaré un rectángulo más pequeño de plastilina negra. Le agregaré una especie de medio círculo en la parte trasera para formar un televisor. Con plastilina verde y grisáceo formaré una silla. Para ello formaré dos medios óvalos y los uniré. Formaré dos cuadrados con plastilina color khaki. Le colocaré dos bases rectangulares y con esto se formarán dos mesas. Ahora formaré dos monitores. Para ello formaré un rectángulo con plastilina negra y le colocaré un rectángulo con plastilina verde. También le agregaré un círculo de plastilina gris que simulará hacer un botón. Al monitor de la derecha le formaré un teclado y al monitor de la izquierda le formaré un mini teclado y un mouse. Y por último le agregaré un círculo de plastilina. También le agregaré un tripulante al diorama. Espero que te haya gustado este video y te invito a dejar tu like y a suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el próximo video.